Regresa de cultivar la inmortalidad y conviértete en un yerno puertas adentro. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 651 Ninja Divino, Tos. Tú eres quien mató a mi hijo Isizaki Shinichi. Tienes razón. Respondió Ieyu. En este caso, ¿todavía te atreves a venir aquí? Eres muy valiente. Dijo fríamente Isizaki Iresen. Has atacado repetidamente a mi mujer y hoy estoy aquí para resolver este problema. Dijo Ieyu. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decir que quieres tomar medidas contra nosotros? No tienes idea de lo que significa nuestro Kogar Yu, y mucho menos de quién soy yo. Isizaki Irema mostró una mueca de desprecio en su rostro y dijo, entras aquí. Ya estamos dentro del alcance de nuestra formación ninja y tengo 15 Hounen aquí. Si usamos ninjutsu al mismo tiempo, ¿crees que todavía tienes posibilidades de sobrevivir? ¿Ninjutsu? ¿Estás hablando de tus pequeñas magias? Después de que Ieyu escuchó esto, dijo a la ligera. Tus pequeñas magias probablemente sean sólo una rama de China. No pueden amenazarme. Estás diciendo tonterías. Esta es la herencia de nuestro país, Tadongian, y no tiene nada que ver con tu país, China. ¿Cómo te atreves a calumniarnos? Dijo Ieyu a Isizaki enojado. Señor, desde que llegó aquí, ya no necesitamos decir tonterías con él, podemos tratar con él directamente. Dijo un Hounen. Así es, Ieyu, ¿te atreves a venir aquí? Así es, no necesito perder más tiempo para traerte, te mataré aquí mismo. Los ojos de Isizaki y de Jin se llenaron de una luz fría, incluso aunque este lugar está en China, nadie será responsable de matar personas en el antiguo mundo de las artes marciales. Incluso esos expertos solitarios en China no dedicarían tiempo a investigar este tipo de cosas, por lo que si Ieyu está muerto, está muerto y a nadie le importará en absoluto. Isizaki Shusen le tiene miedo al reino de Ua, no porque le tenga miedo a Ieyu, sino porque le tiene miedo a los maestros ocultos del reino de Ua, porque según los rumores, hay innumerables seres de nivel Dios-Nin en las sectas ocultas del reino Ua. Esto hace que Isizaki Shusen sospechara, pero no se atrevió a ser demasiado descarado. Esta vez, Idema Isizaki se arriesgó y vino aquí solo para matar a Ieyu, porque Ieyu mató a su único hijo. ¿Qué trucos tienes? Déjame ver qué puedes hacer. Dijo Ieyu con una leve sonrisa. Ieyu pudo darse cuenta de un vistazo que estos llamados ninjutsu parecían ser ramas del taoísmo, sin embargo, estos ninjutsu parecían retener mucha escoria del taoísmo, por lo que el ninjutsu tenía un límite superior, pero era demasiado diferente del taoísmo. Demasiado. HMPH. Ieyu, pronto te arrepentirás de lo que dijiste. Después de que Isizaki Idesen terminó de hablar, inmediatamente activó la formación ninja. Un gran mar de fuego apareció repentinamente en el suelo bajo los pies de Ieyu. Estas llamas se elevaron y estaban extremadamente calientes. Incluso el acero no podría soportarlo por mucho tiempo antes de derretirse. Si hubiera una persona viva dentro, le sería imposible sobrevivir. Tan pronto como la llama se elevó, una sonrisa orgullosa apareció inmediatamente en el rostro de Isizaki Idesen. Capítulo 652 Ninja Divino, 3 Ieyu, tienes suerte de matarte de esta manera. Originalmente, planeé torturarte hasta la muerte. Dijo Isizaki Idesen, mirando las llamas frente a él. Este conjunto de ninjas de fuego nos costó muchos materiales para configurarlo. Incluso si el ninja divino está adentro, probablemente morirá quemado. Este Ieyu está muerto. Sí, vino aquí con tanta valentía y nos ignoró en absoluto. Incluso si muere, se lo merece. Cualquiera que ofenda a nuestro Kogaryu y a nuestros señores debe morir. Este cerdo no conoce las alturas del mundo y lo trae a nuestra puerta. Punto 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 los Hounen alrededor vieron la escena frente a ellos e inmediatamente comenzaron a ridiculizarlos. Al igual que Isizaki Idema, no pensaron que Ieyu podría sobrevivir. Después de todo, este tipo de llamas simplemente no es algo que la gente común pueda soportar. Pero en ese momento, una figura salió de las llamas frente a él, y las llamas frente a esta persona se separaron automáticamente, como si se hubieran encontrado con su emperador. Estas llamas se rindieron ante este hombre. ¿Quién es este hombre si no es Ieyu? Las llamas aquí son completamente incapaces de dañar a Ieyu. Esto es simplemente increíble. Imposible, esto es absolutamente imposible. Este tipo de formación ninja puede matar incluso a un ninja divino. ¿Cómo puede sobrevivir? La sonrisa en el rostro de Isizaki Idema se ha solidificado y sus ojos están a punto de salirse. El hombre frente a él era como un dios que descendía a la tierra y pudo resistir la formación de tolerancia que había establecido. No, esto fue simplemente un completo desprecio, porque ni siquiera la ropa del cuerpo de Ieyu fue quemada, lo que mostró claramente que el hombre frente a él no tenía miedo de esta formación de tolerancia en absoluto. ¿Es esto una formación? Es solo una formación muy simple de China. Es una versión simplificada de la formación de llama básica. ¿Quieres tratar conmigo solo basándose en esto? Dijo Ieyu con calma. ¿Tú, quién eres? Preguntó sorprendido Isizaki Idegin. Estoy aquí para matarte. Dijo Ieyu con calma. Maestro, debería saber cómo desmantelar esta formación ninja. Ya que entiende nuestro idioma japonés, también debería haber estudiado nuestras técnicas ninja japonesas. Dijo un jounin. Al escuchar las palabras de este jounin, Isizaki Idema reaccionó de inmediato e inmediatamente dijo con alegría. Sí, debe ser así. Debido a esto, él puede saber cómo romper nuestra formación ninja. Ieyu, ¿crees que esto puede nos asustaste? Déjame decirte que solo estás soñando. Incluso si la formación ninja no puede lidiar contigo, todavía tengo una manera de lidiar contigo. ¿Has estudiado tu ninjutsu? Después de que Ieyu escuchó esto, sacudió la cabeza y dijo. En mi opinión, tus trucos no son más que habilidades triviales. Vine aquí esta vez para ver cómo funciona tu llamado ninjutsu oriental. Se compara. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro taoísmo? Ahora parece que tu ninjutsu es obviamente una rama de nuestro taoísmo. ¿Aún te atreves a insultar nuestro gran ninjutsu? Bueno, te dejaré ver el ninjutsu real. Después de que Isizaki Shiyuzen terminó de hablar, vio que su cuerpo de repente se dividía en tres y atacó a Ieyu al mismo tiempo. Las tres personas gritaron al mismo tiempo. ¿Ieyu, lo has visto ahora? Esta es la técnica del clon de sombras en nuestras habilidades ninja. Esta vez actuaré personalmente y definitivamente morirás. Tres Isizaki y Irema corrieron hacia Ieyu al mismo tiempo, y el kunai en sus manos ya había apuñalado los puntos vitales de Ieyu. Capítulo 653 Ninja Divino, 4. Tres Isizaki Shiyuzen actuaron al mismo tiempo, y todos parecían ser cuerpos reales, atacando a Ieyu al mismo tiempo. Si fuera alguien más, es posible que no pudieran manejarlo, pero cuando Ieyu vio a estos tres gente, no había expresión en su rostro, no hubo ningún cambio en su expresión, como si no hubiera visto el movimiento de Ieyu y Isizaki en absoluto. Cuando los ninjas vieron esta escena, todos pensaron que Ieyu estaba sorprendido por Ieyu y Isizaki. Después de todo, pocas personas han visto este tipo de técnica de clonación, pero esta vez, Ieyu probablemente esté muerto. Este Ieyu y Isizaki es el más fuerte en su estilo Koga, un ninja divino. El poder de combate de Isizaki y Dema también es el más fuerte entre todos los ninjas aquí. Ahora, tan pronto como Isizaki y Dejin actúa, apuñala los puntos vitales de Ieyu. Ya sea en la garganta, el corazón o la nuca de Ieyu, todos son objetivos de Isizaki y Dema. No importa qué lugar sea atacado, Ieyu definitivamente morirá. Lo mismo ocurre con Isizaki y Dejin. Originalmente pensó que Ieyu tenía algunos trucos para lidiar con sus ataques, pero ahora, al ver esto, su rostro se llenó de sarcasmo. Parece que usted, maestro Ieyu, no es más que eso. El kunai de Isizaki y Dejin ya había apuñalado a Ieyu por delante y por detrás, pero cuando todavía estaba a un pie de distancia de Ieyu, el ataque de Isizaki y Dejin se detuvo. La punta de este kunai parecía haber atravesado una pared, incapaz de avanzar en absoluto. Los ojos de Isizaki y Suzen se abrieron, no podía creer que esto fuera cierto. ¿Por qué este kunai no podía lastimar a Ieyu? Esto es imposible. Isizaki y Dema de repente se dio cuenta de que tanto los ninjas divinos como los guerreros divinos poseen un aura protectora que puede resistir ataques ordinarios. Pensando en esto, inmediatamente retrocedió unos pasos. Los tres Isizaki y Dema se pararon juntos nuevamente, y al mismo tiempo Ieyu dijo, No es de extrañar que no me tengas miedo. Resulta que tienes este tipo de energía protectora del cuerpo. Pero aún así, morirás aquí. Te dejaré ver las verdaderas habilidades ninja de nuestro Kogar Yu. Después de que Isizaki y Uzen terminó de hablar, solo vio sus manos formando sellos y su bota en realidad escupió una bocanada de llamas hacia Ieyu. Las llamas brotadas por los tres Isizaki y Demas al mismo tiempo se tragaron a Ieyu en un instante. Cuando los ninjas de los alrededores vieron esta escena, sus ojos se llenaron de alegría. Como se esperaba de un maestro de la corriente, esta técnica de bola de fuego es realmente poderosa. Esta vez, incluso si Ieyu tiene la energía protectora, probablemente será reducido a cenizas. El poder de la técnica de la gran bola de fuego realizada por el maestro de flujo es mucho más poderoso que el nuestro. Como se esperaba del maestro de flujo, Ieyu ya está muerto. Los ninjas comenzaron a discutir que no importa cuán poderoso fuera Ieyu, no podría sobrevivir en tal llama. Todavía no. Isizaki Shiyuzen no subestimó a Ieyu esta vez. Tan pronto como su voz terminó de hablar, desapareció. Ninjutsu, invisibilidad. Este Isizaki y Demas en realidad desapareció directamente, y en la bola de fuego, Ieyu reapareció frente a todos. Al igual que antes, el cuerpo de Ieyu no resultó herido en absoluto. El ataque ante Isizaki y Demas ni siquiera pudo quemar la ropa de Ieyu. Sin embargo, detrás de Ieyu, una espalá brilló de repente y vio que le habían cortado un cuchillo en el cuello. Ieyu, ya estás muerto. Corta con el viento. Una sonrisa feroz apareció en el rostro de Isizaki Shiyuzen, y este cuchillo golpeó a Ieyu. Debido a que Isizaki y Dezen apareció repentinamente después de volverse invisible, nadie pudo resistir tal ataque. Pero en ese momento, dos dedos se estiraron y sujetaron el cuchillo de Isizaki y Demas. Capítulo 654 Ninja Divino, 5 Isizaki y Dejin se sorprendió y los otros ninjas aquí también estaban llenos de incredulidad. El repentino ataque de Isizaki y Dezen después de volverse invisible fue realmente descubierto por Ieyu. Además, Ieyu pudo atrapar el ataque de Idem a Isizaki con solo dos dedos. Esto es simplemente imposible. Parece que tú, Kodaryu, no eres más que eso. Estoy cansado de verte, ahora puedo enviarte en tu camino. Dijo Ieyu a la ligera. Tú, ¿cómo pudiste resistir mi movimiento? No eres un guerrero divino de China. Tú, antes de que Isizaki y Dejin pudiera terminar sus palabras, escuchó aparecer una voz clara, y en su mano el cuchillo estaba roto. La mitad, y luego, todo su cuerpo fue apuñalado en el pecho con el cuchillo pequeño y murió en el acto. Un maestro digno del estilo Koga en realidad murió en manos de Ieyu de esta manera. Si esto se revelara, definitivamente causaría sensación en todo el mundo ninja japonés. Después de todo, es bastante raro que aparezca un dios ninja en un país como Toyo. Incluso en todo el país de Toyo, se estima que el número de dioses ninja que se pueden encontrar es menos de 20. Ahora hay dos personas muertas en manos de Ieyu. Si la noticia se transmite a Japón, definitivamente sorprenderá a esos ninjas divinos y guerreros divinos en Japón. Por supuesto, estas cosas no tienen nada que ver con Ieyu, Ieyu solo necesita lidiar con esta base ahora. Los ninjas de los alrededores se sorprendieron al ver esta escena, pero inmediatamente después, no tenían intención de quedarse para vengar a Isizaki y Dema, pero inmediatamente quisieron escapar. Isizaki y Dema era un ninja divino, e incluso Isizaki y Dema no podía lidiar con Ieyu, y mucho menos con ellos. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Ieyu, y dijo a la ligera. Ya que todos ustedes son subordinados de Isizaki Shusen y él está muerto, vayan y acompáñenlos. Ieyu chasqueó los dedos y vio una llama que repentinamente salía de aquí. Había muchas minas y explosivos en esta base ninja. Ahora Ieyu los destruyó todos a la vez. Detonó. De todos los ninjas aquí, ninguno puede escapar vivo de aquí. Fuera de esta base, aparecieron un hombre y una mujer en ese momento, y se escuchó al hombre decir. Shulin, ¿estás seguro de que este es el lugar correcto? ¿Está realmente el maestro aquí? ¿Crees que te mentiré? Zenjunio, no tengo ningún interés en decir tonterías contigo. Vine aquí para encontrar al maestro. Dijo fríamente Shulin. Shulin era fría con todos excepto con Ieyu. Si de repente se volviera encantadora, mataría a alguien. Shulin, ¿has considerado lo que dije antes? Dijo de repente Zenjunio en este momento. Oh, Zenjunio, no tienes un espejo pero aún quieres mirarte a ti mismo. ¿Por qué quieres perseguirme? Si tienes el 10% de la habilidad de mi maestro, te dejaré ser mi hombre. Shulin dijo con una mueca de desprecio. H.M.P.H., parece que tú también te has enamorado del maestro, pero el maestro ya tiene esposa, así que no tienes ninguna posibilidad. Dijo Zenjunio un poco insatisfecho. Entonces no es tu turno. Shulin ignoró a Zenjunio y continuó caminando hacia adelante. Cuando Zenjunio escuchó las palabras de Shulin, aunque estaba un poco insatisfecho, no se atrevió a hacerle nada a Shulin. Después de todo, él era el subordinado de Ieyu. Zenjunio conocía muy bien el temperamento de Ieyu. Si se atrevía a usar cualquier si quiere lidiar con Shulin, probablemente esté muerto. Auge. En ese momento, el suelo de repente tembló violentamente. Capítulo 655 Ninja Divino, 6. Inmediatamente después, aparecieron frente a ellos nupes en forma de hongo y llamas que se elevaban hacia el cielo. Esto sorprendió tanto a Shulin como a Zenjunio. No podían creer lo que veían. Después de mirarse, pudieron ver la conmoción en los ojos del otro. ¿Qué está pasando? No puede ser el maestro, ¿verdad? Preguntó rápidamente Zenjunio. ¿Es esta la base a sus ninjas? Si es así, el maestro también debería estar adentro. ¿Quieren morir con el maestro? Preguntó preocupado Shulin. Me temo que ni siquiera un ser supremo a nivel de Dios podría sobrevivir a tal explosión. Si el maestro está dentro, me temo, el rostro de Zenjunio se oscureció y dijo. Después de que Shulin escuchó esto, gritó apresuradamente. Zenjunio, cállate, el maestro no puede morir aquí. Shulin, ¿todavía no estás dispuesto a aceptar la realidad? El maestro ha muerto aquí. Dijo Zenjunio con una mueca de desprecio. Shulin no notó la rareza en las palabras de Zenjunio y miró hacia adelante. En tal explosión, es cierto que incluso los guerreros antiguos supremos en el reino divino o los monjes en el reino de la alquimia no pueden sobrevivir. ¿Es posible que Yeyu esté realmente muerto? Maestro. Maestro. Gritó Shulin en voz alta. Los ojos de Shulin estaban un poco húmedos y no sabía por qué. Desde el momento en que apareció Yeyu hasta ahora, Shulin no ha tenido mucho contacto con él, pero la figura de Yeyu aparece en su corazón. Yeyu es mucho más fuerte que ella, y los sentimientos de Yeyu por Ian Shuesong, también hizo tenía envidia. Incluso estaba dispuesta a fingir ser una mujer débil y dejar que Yeyu la protegiera. Aunque el asunto era falso, también estaba dispuesta a ser protegida por Yeyu. Pero ahora que sabía que Yeyu murió aquí, de repente sintió una sensación de pérdida en su corazón. No hay necesidad de gritar, no hay forma de que Yeyu pueda sobrevivir en un lugar como este. Llegó la voz de Zen Junio. Zen Junio, ¿qué quieres decir? Shulin finalmente sintió que algo andaba mal, dijo. Zen Junio ahora ya no llama a Yeyu su maestro, sino que llama a Yeyu directamente por su nombre. ¿Qué quieres decir? Shulin, Yeyu no parece haber mejorado tu fuerza. En este caso, no pareces estar en el reino de Andao. Si quiero atraparte, no deberías poder resistir en absoluto. Zen Junio le mostró una sonrisa feroz a Shulin. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves? La expresión de Shulin cambió y dijo. Shulin, con tu figura y rostro, supongo que incluso Yeyu se conmovería, ¿verdad? Es absolutamente imposible que Yeyu deje ir a una mujer como tú. Aún así, siempre y cuando estés dispuesto a seguirme y convertirte en mía. Mujer, todavía te trataré bien. Dijo Zen Junio nuevamente. Zen Junio, el maestro no es tan miserable como crees. Dijo enojado Shulin. ¿Qué sigues fingiendo hacer ahora? A juzgar por tu apariencia coqueta, debes haber experimentado con muchos hombres y todavía finges ser inocente frente a mí. Es un honor para ti convertirte en mi mujer. Zen Junio dijo con un resoplido frío. Como dijo Zen Junio, vio una energía negra convertida en una cadena y atada directamente al cuerpo de Shulin. Zen Junio también obtuvo la técnica secreta enseñada por Yeyu. Incluso Shulin no pudo resistirla en absoluto. Las cadenas estaban directamente atadas. Se levantó, incapaz de moverse y cayó al suelo. El Cheongsam rojo dejó al descubierto la mitad de sus muslos blancos como la nieve. Zen Junio, ¿nunca has pensado que el maestro aún no está muerto? Dijo Shulin en estado de shock e ira. En tal explosión, ni siquiera Yeyu podría sobrevivir. Dijo Zen Junio con confianza. Capítulo 656 La traición de Zen Junio, 1 Pero es bueno que me sigas. Esta vez Yeyu muere aquí, ya nadie puede controlarme y puedo realizar mi plan. Dijo Zen Junio nuevamente. ¿Tu plan? ¿Cuál es tu plan? Preguntó Shulin sorprendido. Aún no lo sabes, ¿verdad? La esposa de Yeyu, Yan Shui, tiene un físico especial. Mientras podamos conseguirla, probablemente podamos usar su físico para ingresar al reino inmortal terrenal. Los ojos de Zen Junio estaban llenos de deseo. ¿Qué dijiste? El rostro de Shulin estaba lleno de sorpresa, el físico de la señorita Yan Shui puede permitirnos entrar al reino de los inmortales terrenales. Podría ser, como era de esperar, ¿has oído hablar de eso? Sí, ella debería ser un ser espiritual. Si Yeyu muere, lo ayudaré a cuidar bien de Yan Shui. Dijo Zen Junio con una sonrisa. Zen Junio, bestia, el maestro fue muy amable contigo antes, ¿y realmente quieres hacer algo como esto? Dijo Shulin con ansiedad y enojo. ¿Bien conmigo? Eh, solo quiere manipularme, pero no sabe que la gente del culto Wuling ha llegado. Ahora que Yeyu está muerto, puedo volver al culto Wuling. No es solo eso. Con mi fuerza actual, incluso puedo convertirme en el nuevo líder de la secta Wuling. Cuando obtenga Yan Shui, un cuerpo espiritual de 10.000, podré cultivarme en el reino de los inmortales terrenales. Para entonces, ¿quién será? ¿Mío en este mundo? ¿Oponente? Zen Junio se burló y dijo. Hablando de eso, realmente quiero agradecer a Yeyu. Si no fuera por Yeyu, no podría llegar a donde estoy ahora tan fácilmente. Zen Junio, ¿realmente vas a traicionar a tu maestro? Shuling miró a Zen Junio y dijo. Maestro, ¿todavía lo llamas maestro ahora? ¡Qué estúpido! Yeyu ya no está aquí. Ahora todos somos libres. Si no te sometes a mí, seguirás sus pasos. Dijo Zen Junio con una mirada insatisfecha. En su cara. El maestro no morirá. Si lo traicionas, definitivamente no te dejará ir. Dijo Shuling nuevamente. ¿No me dejes ir? Entonces déjalo salir y echar un vistazo. Shuling, lo has visto tú mismo. Esta es la base de los ninjas. Ahora ha explotado. No hay forma de que Yeyu pueda sobrevivir aquí. Zen Junio gritó en voz alta. Explica. ¿En serio? En ese momento, se escuchó una voz y una figura salió lentamente del fuego. Zen Junio y Shuling miraron a esa persona al mismo tiempo. Los ojos de Shuling inmediatamente revelaron alegría. Ella de hecho tenía razón. No había manera de que Yeyu pudiera morir así. El rostro de Zen Junio ahora estaba lleno de horror y miedo, y murmuró. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo puedes seguir vivo? No puedes estar vivo. Zen Junio, ¿estás decepcionado de que esté vivo? Una leve sonrisa apareció en el rostro del hombre que salió de las llamas. ¿Quién es esta persona si no es Yeyu? La explosión aquí no amenaza a Yeyu en absoluto, e incluso la ropa de Yeyu no se puede quemar. Se puede ver que la explosión aquí no puede dañar a Yeyu en absoluto. Obviamente estás muerto, Yeyu, no hay forma de que puedas sobrevivir. Gritó Zen Junio en voz alta. En tu opinión, ¿soy una persona tan débil? Yeyu sonrió levemente y dijo. Zen Junio, no es que no sabía que me traicionarías. ¿Sabes por qué no tomé medidas contra ti? ¿Qué dijiste? Preguntó Zen Junio sorprendido. Porque matarte es tan fácil como exprimir una hormiga hasta matarla. No me importa si me traicionas, pero como me traicionas, recuperaré todo lo que tienes. Dijo Yeyu con calma. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 657 La traición de Zen Junio, 2 Las palabras de Yeyu hicieron que el rostro de Zen Junio cambiara drásticamente. Zen Junio inmediatamente gritó en voz alta. Maestro, por favor perdóneme. No fue mi intención. Solo dije algo mal temporalmente. Por favor, perdóneme. Zen Junio, ¿todavía dices esas cosas, crees que te creeré? Dijo Yeyu con una leve sonrisa en su rostro. Cuando Zen Junio escuchó las palabras de Yeyu, inmediatamente se dio la vuelta y se escapó. Zen Junio no se atrevió a quedarse y luchar contra Yeyu, por lo que no tuvo más remedio que escapar. Sin embargo, Zen Junio descubrió que sus pies parecían estar fijos en su lugar y ni siquiera podía moverse, y mucho menos escapar. Zen Junio, ¿quieres escapar? ¿Crees que puedes escapar? Dijo Yeyu con una sonrisa. Yeyu, ¿de verdad crees que soy alguien que está a tu merced? Si te atreves a atacarme, te haré pagar el precio. Dijo Zen Junio en voz alta. Después de que Yeyu escuchó esto, una mueca apareció en su rostro y dijo a la ligera. ¿En serio? Entonces me gustaría ver cuál es el precio que dijiste. Tú. Después de que Zen Junio escuchó esto, se sorprendió y se enojó. Después de todo, no era una persona común. Murmuró palabras y vio una llama negra elevándose de los pies de Yeyu. En un instante, el cuerpo de Yeyu se cubrió de fuego. El cuerpo fue tragado. Maestro. Exclamó Shulin. Yeyu, ¿me subestimas? ¿No esperabas eso? Me enseñaste este truco, pero ahora lo usas contigo mismo. Zen Junio se rió con orgullo. Zen Junio, en realidad hiciste tal cosa. Dijo Shulin en estado de shock e ira. Yeyu me obligó. De lo contrario, no habría tenido que hacer esto. Pero el poder de este movimiento, incluso Yeyu, no debería ser capaz de resistirlo. Incluso un inmortal de la tierra morirá si lo encuentra. Dijo Junio con una sonrisa feroz en su rostro. Es una pena que tu oponente sea yo. Frente a Zen Junio, la llama negra se estaba reduciendo y finalmente desapareció. Maestro, es genial que estés bien. Dijo Shulin sorprendido. Tu habilidad te la enseñé yo. ¿Crees que puede amenazarme? Yeyu tenía una expresión de media sonrisa en su rostro. Zen Junio vio que la ropa de Yeyu no tenía rastros de haber sido quemada y sus ojos estaban llenos de miedo. Yeyu caminó hacia Zen Junio, pero Zen Junio ni siquiera podía moverse. El dedo de Yeyu señaló el centro de las cejas de Zen Junio y los ojos de Zen Junio se volvieron vacíos. Shulin, tu desempeño es muy bueno. Parece que puedo confiar más en ti en el futuro. Yeyu ayudó a Shulin a levantarse y dijo. Maestro, ¿de dónde regresaste hace un momento? Después de que Shulin se levantó, había un rastro de confusión en sus ojos. Yeyu asintió y Shulin agregó. Pero justo ahora, hubo una explosión y no te lastimaste en absoluto. Yo causé esas explosiones. Fue demasiado problemático lidiar con estos ninjas uno por uno, así que los traté todos juntos. ¿Hay algún problema? Preguntó Yeyu. No, por supuesto que no. Dijo rápidamente Shulin, parece que la fuerza del maestro no es tan simple como la de la tierra inmortal. Mientras sigas siguiéndome, conocerás mi fuerza en el futuro. Yeyu extendió la mano y tocó las cejas de Shulin. Maestro, usted. Shulin estaba un poco asustada, pero todavía no se escondió. Al segundo siguiente, Shulin sintió que de repente se había iluminado y un elixir dorado de repente se condensó en su Dantian. Capítulo 658 La traición de Zen Junio, 3 Cuando un monje condensa el elixir dorado, equivale a ser ascendido al reino del elixir, y en la mente de Shulin, apareció un conjunto de técnicas bastante especiales. Sutra Negro de Quixuan Shui Si esta habilidad se puede practicar al extremo, puede invocar el agua del cielo e inundar todo el campo estelar. Esta es una habilidad practicada por un emperador inmortal que Yeyu una vez mató, y ahora se la da a Shulin. Shulin debería recompensarlo por ser tan leal. Además, Yeyu también le enseñó a Shulin varios hechizos diferentes. En el futuro, incluso si Shulin se encuentra con otros monjes en el reino de la alquimia o en el reino del Dios Supremo, debería poder lidiar con ellos. Pero por ahora, incluso si Shulin quiere comprender el hechizo de Yeyu, llevará mucho tiempo. Gracias, maestro. Shulin estaba tan feliz que inmediatamente se arrodilló frente a Yeyu y dijo. Está bien, volvamos. Dijo Yeyu de nuevo. Shulin asintió y siguió a Yeyu de regreso a Hingegai. Yeyu le dijo a Shulin. Shulin, ve a informar a Rin Yun y encuentra una oportunidad para tratar con la gente del culto Wuling. En cuanto a estos vampiros, mira. Ahora puedo solo actúe yo mismo. Maestro, estos vampiros tienen cuerpos inmortales, no hay forma de que podamos lidiar con ellos. Dijo Shulin. No importa, tengo una manera de lidiar con ellos. Respondió Yeyu con una leve sonrisa. Está bien, en este caso, definitivamente nos ocuparemos de la gente del culto Wuling lo antes posible. Respondió Shulin. Por cierto, una cosa más. De ahora en adelante, él será tu títere. Su fuerza también es buena. Antes de que comprendas completamente el hechizo que te enseñé, si usas a Zen Junio para ayudarte a tratar con otras personas, debería ser a más conveniente. Añadió Yeyu. El. Maestro, Zen Junio se ha convertido ahora en un títere. Los ojos de Shulin se llenaron de sorpresa después de escuchar las palabras de Yeyu. Los ojos de Zen Junio están realmente vacíos ahora, como si hubiera perdido el alma. En este momento, Yeyu descubrió que su teléfono celular estaba sonando. Esto se debió a que Yeyu no se llevó su teléfono celular con él antes, lo que puso a Ian Shui en crisis, por lo que Yeyu ahora siempre lleva su teléfono celular con él cuando sale. Yeyu miró el teléfono y vio que la llamada en realidad era de Ian Shui. Yeyu contestó el teléfono y escuchó la voz de Ian Shui al otro lado del teléfono. Yeyu, ¿dónde estás ahora? ¿Qué pasó? Preguntó Yeyu a la ligera. Yeyu, ¿conoces al maestro Ye? Dijo Ian Shui nuevamente. Oh, ¿te refieres al maestro Ye que nos salvó antes? Yeyu inmediatamente fingió ser estúpido y dijo. Sí, quiero preguntarte, ¿lo conoces? Dijo Ian Shui. Por supuesto que lo conozco. Respondió Yeyu, en realidad, soy el maestro Ye. ¿Tú, qué dijiste? Después de que Ian Shui escuchó esto, un sentimiento extraño apareció de repente en su corazón. ¿Podría ser que Yeyu es realmente el maestro Ye? Ian Shui en realidad se preguntaba en su corazón si Yeyu era el maestro Ye. Si este fuera el caso, explicaría por qué el maestro Ye la había estado protegiendo, y cada vez que ella estaba en peligro, alguien venía a salvarla, especialmente Shulin, quien incluso dijo que su maestro le pidió que la protegiera. Entre las personas que tienen una relación con Ian Shui, ella sólo puede pensar en Yeyu como la persona que siempre puede estar a su lado y protegerla. Pero Yeyu siempre ha sido un desperdicio inútil en el corazón de Ian Shui, y hasta ahora, Yeyu parece no haber hecho nada. Incluso la madre de Ian Shui, su Yu, no puede soportarlo. ¿Una persona así, es realmente posible que sea así? ¿Maestro Ye? Capítulo 659 El destino del líder del espíritu brujo 1 Originalmente, Ian Shui sólo quería probarlo, pero cuando Yeyu lo admitió tan directamente, se sintió un poco conmovida en su corazón. ¿Yeyu, es cierto lo que dijiste? Preguntó Ian Shui nuevamente. ¿No querías que respondiera así? En este caso, mi respuesta debería ser la respuesta que deseas. Dijo Yeyu con una sonrisa. Tú. Cuando Ian Shui escuchó las palabras de Yeyu, colgó el teléfono enojada. A Ian Shui le pareció que Yeyu estaba obviamente celoso de ese maestro Ye. Después de todo, incluso una persona perspicaz podría darse cuenta de que Ian Shui parecía preocuparse mucho por el maestro Ye. Si Yeyu quisiera usar el maestro Ye, no es imposible estar cerca de uno mismo de nombre. En ese momento, Ian Shui vio la llamada de Suiyan y, después de responder a la llamada, escuchó a Sumey decir que Suiyan y sus amigos venderían a jugar a Hingai. Además, Suiyan parecía querer conocer a Ian Shui y Yeyu. Después de que Ian Shui escuchó esto, no tuvo más remedio que dejar que Yeyu fuera a recibir a Suiyan y sus amigos mañana. Originalmente, Yeyu planeaba lidiar con esos vampiros, pero ahora no es demasiado tarde. Además, Yeyu también dejó una marca en el cuerpo de Ian Shui. Después de todo, las tres fuerzas deberían saber sobre el regreso de Ian Shui a Hingai de inmediato, pero a continuación, Shulin, Lin Yun y Zen Junio deberían resolverlo. Gente del culto del espíritu brujo. En algún lugar del mar de la tranquilidad, había un grupo de hombres de negro, estos hombres de negro estaban arrodillados ante un hombre y gritaban al unísono. Líder. Estas son las personas del culto Wuling. El líder del culto Wuling también viste ropa negra. Parece tener entre 30 y 40 años, pero sus ojos son bastante agudos. Doctor Zuo, ¿cómo responden esos ninjas de Kogaryu? ¿Están dispuestos a entregarlos? Escuché decir al líder de la secta Wuling. El guardián Zuo dijo inmediatamente. Maestro, nos hemos puesto en contacto con estos ninjas japoneses, pero aún no nos han respondido. ¿Podría ser que estos ninjas japoneses ya hayan descubierto que Ian Shui es un cuerpo de 10.000 espíritus, por lo que no quieren entregar a Ian Shui en absoluto? Dijo el líder de la secta Wuling con una expresión oscura. El cuerpo de los 10.000 espíritus es un físico legendario. En las leyendas de nuestros magos, es un físico que es raro en miles de años. Si podemos obtener este cuerpo de los 10.000 espíritus y usarlo para el cultivo dual, incluso podemos fácilmente conviértete en inmortales. Ya sea un guerrero o nosotros, incluso los magos pueden disfrutar de este tipo de cuerpo totalmente espiritual. Si esos ninjas japoneses realmente lo supieran, me temo que no nos entregarían a Ian Shui. Dijo el guardián Zuo. HMPH, si estos ninjas japoneses realmente quieren hacer esto, no tenemos más remedio que usar la fuerza para alejar a Ian Shui de ellos. Para esta mujer, vale la pena incluso si nos convertimos en enemigos de esos ninjas japoneses. Lider Wuling dijo de nuevo. Maestro, la fuerza de estos ninjas japoneses no es muy fuerte. No estoy demasiado preocupado, pero esos vampiros son bastante problemáticos. Solo escuché decir a la persona de la derecha. El protector correcto tiene razón. Estos vampiros son mucho más problemáticos que los ninjas orientales, y detrás de ellos está el consejo oscuro. Si los ofendemos, probablemente seremos el objetivo del agente del consejo oscuro. Explica. Mientras pueda conseguir a Ian Shui, después de un periodo de tiempo, ni siquiera el consejo oscuro será ignorado por mí. Dijo el líder de Wuling, esta vez vinimos aquí específicamente para esta mujer. Por supuesto, debemos aprovechar también esta oportunidad para deshacerca a ese maestro y de... Solo tú. La puerta se abrió de golpe en ese momento, y solo se vio a unas pocas personas del culto Wuling entrando corriendo. Capítulo 660 El destino del líder del espíritu brujo, 2. Todas estas personas estaban vigilando afuera, pero ahora fueron golpeadas y arrojadas aquí. El rostro del líder de Wuling se ensombreció, no esperaba que alguien descubriera este lugar y entrara a la fuerza. Audaz, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Dijo el guardián Zu en voz alta. Fueron dos hombres y una mujer los que entraron aquí, una de las mujeres era sumamente perfecta, tanto en figura como en rostro, en cuanto a las otras dos, una era bastante fuerte y debería ser una guerrera, mientras que la otra se veía fea, pero con fluctuaciones de maná en su cuerpo, obviamente era un monje. Estas tres personas son naturalmente Shuling, Lin Yun y Zen Junio, pero Zen Junio ahora es solo una marioneta, controlada por Shuling. Tú eres del culto Wuling aquí, ¿verdad? Shuling tenía una sonrisa encantadora en su rostro. Excepto frente a Ye-Yu, Shuling mataría a alguien cada vez que mostrara esta expresión, y ahora no fue la excepción. Sí, soy el líder del culto Wuling, y ustedes tres no son gente común. ¿Quiénes son ustedes? El líder del culto Wuling se puso de pie y dijo. El maestro Ye que quieres matar es nuestro maestro. Hoy seguimos las órdenes del maestro para deshacernos de tu secta Wuling. Dijo Shuling con una sonrisa. ¿En realidad eres la gente del maestro Ye? Creo que eres tan hermosa. Sería un desperdicio que siguieras a ese maestro Ye. Si estás dispuesto, puedes ser la concubina de nuestro líder. Nuestro líder no te tratará mal. Zu había una luz lujuriosa en los ojos del protector. Si acabas de ofender a nuestro maestro, es posible que aún tengas una manera de sobrevivir, pero si realmente quieres atacar a nuestra amante, definitivamente morirás. Gritó Lin Yun de inmediato. Tan pronto como Lin Yun dijo esto, Shuling se sintió muy raro. Esta frase no estaba mal en primer lugar, pero ahora que el protector Zu acababa de decir palabras tan groseras, ¿por qué Lin Yun volvió a decir esto, haciendo que Shuling sonara extraño? Al igual que ella también es la mujer de Ye Yu. La amante a la que se refiere Lin Yun, ¿se refiere a Ian Shue o a ella misma? Por supuesto, Shuling no pensó más en eso, todavía había una batalla feroz aquí. No sabes lo que está bien y lo que está mal. Si ese es el caso, entonces no seremos educados. Vamos a matarlos a todos. Dijo fríamente el protector correcto. Lin Yun, tú tratas con estos bastardos y yo dejaré que Zen Junio se ocupe de esas tres personas. Dijo Shuling. Señorita Shul, ¿puede lidiar con ellos? Preguntó Lin Yun. No te preocupes, Zen Junio puede lidiar con ellos solo sin que yo actúe. Respondió Shuling. Sí, señorita. Respondió Zen Junio con los ojos vacíos. Hagámoslo. Después de que Shuling dijo esto, Lin Yun ya había salido corriendo. Solo vi que los ataques de Lin Yun fueron muy despiadados. Cada golpe y cada patada que dio fue muy fuerte. Cuando golpeó, no mostró ninguna piedad. Mientras golpeara a estos cultistas del espíritu brujo, los mataría de inmediato. Aunque los creyentes de Wuling aquí han practicado brujería, es completamente imposible amenazar a Lin Yun. Zen Junio se enfrentó a tres personas al mismo tiempo, solo para ver que los tres estaban lanzando hechizos. Tres hilos de energía negra aparecieron en el aire, convirtiéndose en tres sombras negras y corriendo hacia Zen Junio al mismo tiempo. Zen Junio, traidor, en realidad traicionaste nuestra religión. En términos chinos, hoy limpiaremos a la familia. Dijo el protector adecuado. Zen Junio no tenía intención de responder. Solo vio una cadena de cuentas negras aparecer en la mano de Zen Junio. Las cuentas ahora se convirtieron en rayos de luz negra, golpeando tres sombras negras frente a él al mismo tiempo. Capítulo 661 Estos tres grupos de sombras negras no pudieron resistir el ataque de las cuentas negras y se dispersaron instantáneamente. Las cuentas negras resultaron ser una cuerda, pero ahora hay más de diez cuentas volando hacia el líder del espíritu brujo y los dos guardianes. ¿Qué? Protector no podías creer que esto fuera cierto. Antes de que Zen Junio viniera aquí, su fuerza era muy inferior a la de ellos tres. Ahora, la fuerza de Zen Junio no parece ser más débil que la de ellos. Incluso ha formado un escudo dorado. El Ixir. Se convirtió en un mago en el reino Dandao. Lo más aterrador es que el collar de cuentas en la mano de Zen Junio es un arma mágica muy poderosa. Ni siquiera el líder del culto Wuling tiene tal cosa, pero Zen Junio realmente la tiene en su mano. Los dos guardianes eran solo monjes en el reino taoísta, y su fuerza era muy inferior a la de Zen Junio, por lo que la cuenta los mató a ambos sin siquiera la posibilidad de suplicar piedad. Solo el líder del espíritu brujo usó algunos métodos. Lo agarró con la palma y pudo neutralizar el ataque a esas cuentas, para no morir en el acto como los guardianes de izquierda y derecha. Imposible, ¿cómo pudiste condensar el elixir o dorado en tan solo unos meses? Se sorprendió el líder de Wuling. Inmediatamente después, los dos ya estaban peleando aquí. El líder de Wuling había estado practicando durante mucho tiempo y los hechizos que lanzó fueron bastante crueles. Los hechizos que Zen Junio estaba practicando ahora provenían de Ye Yu. Tan pronto como los dos hechizos compitieron, el líder de Wuling inmediatamente sintió que algo andaba mal. Solo vio varias bolas de fuego negras volando de las manos de Zen Junio, destruyendo sus hechizos a la vez, y una de las bolas de fuego ya había golpeado al mago. Brazo derecho del líder espiritual. Tan pronto como surgió la llama negra, el rostro del líder del espíritu brujo cambió drásticamente, apretó los dientes y se cortó el brazo derecho con un cuchillo. Había una expresión de conmoción e ira en el rostro del líder de Wuling, miró a Zen Junio y dijo enojado. No dejaré que las cosas pasen así. Definitivamente no los dejaré ir a usted y a Ye Yu. El líder de Wuling ha perdido esta vez. Los hechizos de Zen Junio son mejores de lo que imaginaba. Ahora no es rival para Zen Junio. Debe irse de aquí para recuperarse y vengarse más tarde. Pero en este momento, Zen Junio recitó la maldición nuevamente y solo vio llamas negras saliendo alrededor del líder del líder Wuling, y estas llamas se convirtieron en un anillo de fuego, encogiéndose constantemente. El líder de los Wuling no pudo escapar en absoluto. Y solo pudo verse envuelto en llamas. Shu Lin se sintió aliviado al ver que el cuerpo del líder de Wuling también había sido reducido a cenizas. En este momento, Lin Yun también había eliminado a los otros cultistas de Wuling aquí, y se habían ido de aquí. Después de que las tres personas se fueron, apareció un grupo de niebla negra y se convirtió en una figura humana. La figura negra dijo. Ye Yu, Shu Lin, Zen Junio, no lo dejaré pasar, ¿no lo crees? ¿Verdad? Todavía puedo tomar control de mi cuerpo y renacer, pero cuando encuentre un nuevo cuerpo y practique de nuevo, definitivamente te mataré. El líder de Wuling se ha cultivado hasta el reino de la alquimia. Incluso puede usar el elixir dorado como sustento y luego apoderarse de los cuerpos de otros. Si lo logra, podrá vivir otra vida. Cuando el líder del culto Wuling pensó esto, ya había entrado en una villa. En esta villa, había un hombre muy guapo sosteniendo a una mujer sexy en sus brazos. El líder del espíritu brujo se llenó de alegría cuando vio a este hombre. Este hombre era bastante adecuado para él en términos de figura y recursos financieros. Podría llevárselo. Capítulo 662 El destino del líder del espíritu brujo 4. Siempre que se apodere del cuerpo y luego utilice los recursos financieros de este hombre para practicar, debería poder recuperar sus fuerzas en poco tiempo. Ese hombre resultó ser Meng Yuang Suan. Meng Yuang Suan ya había convencido a una mujer para que lo siguiera de regreso a la villa. En ese momento, sintió que algo andaba mal. Una luz fría brilló en sus ojos, y luego le dijo algo a la mujer, y la mujer fue a tomar una ducha. En ese momento, Meng Yuang Suan salió de la habitación. En ese momento, un hombre de mediana edad apareció de repente junto a Meng Yuang Suan. Tercer joven maestro, parece que alguien está aquí. Meng Yuang Suan asintió y dijo con calma. Ya que estás aquí, eres un invitado, ¿por qué sigues escondido aquí? ¿Resultó ser un miembro de la familia Wu? Entonces lo estaba molestando. El líder de Wu Ling se sorprendió cuando lo vio y quiso huir. Pero en ese momento, el hombre de mediana edad al lado de Meng Yuang Suan extendió su mano y dijo con una mueca de desprecio. ¿Un alma realmente quiere venir aquí para apoderarse del cuerpo de mi tercer joven maestro? ¿Crees que este es un lugar donde puedes venir e irte cuando puedas? Tan pronto como este hombre extendió su mano, ya había atrapado al líder del culto Wu Ling, solo vio aparecer una cuenta en su palma, y la cuenta en realidad succionó al líder del culto Wu Ling. ¿Qué? ¿Reino Divino Supremo? Déjenme ir, por favor déjenme ir, puedo ayudarlos, ustedes dos, por favor déjenme ir, puedo ayudarlos a abrirse paso, soy Kunal, el líder del culto del espíritu brujo, ustedes solo necesito dejarlo ir. Ven a mí, puedo ayudarte a abrirte paso, puedo conocer algunos hechizos y puedo ayudarte a mejorar tu fuerza lo antes posible. El líder del espíritu brujo solo quiere sobrevivir ahora, y como mientras pueda sobrevivir, hay esperanza. Si realmente pudieras salirte con la tuya, no estarías en esta situación ahora. ¿Crees que te creería? Dijo Meng Yuang Suan con una mueca de desprecio. Es verdad. Esta vez fui encontrado por un enemigo, por eso soy así. Si no fuera por ese maestro y, no sería así. Dijo el líder de Wu Ling. Maestro, este tipo de monstruo definitivamente no es algo bueno. Desagámonos de él directamente. Dijo el hombre de mediana era. Espera un minuto. Meng Yuang Suan lo detuvo, estás diciendo que tu cuerpo fue destruido porque el maestro Ye trató contigo. ¿Ya conociste a este maestro Ye? Yo, en realidad nunca conocí al maestro Ye. Sus hombres me mataron. Dijo impotente el líder de Wu Ling. ¿Qué? Eres el líder del culto Wu Ling, deberías ser un monje en el reino de la alquimia y deberías ser el reino de Dios Supremo. ¿Cómo pudiste ser asesinado por los hombres del maestro Ye? ¿Este maestro Ye todavía está por encima del reino de Dios? ¿Un antiguo guerrero? El hombre de mediana edad se sorprendió. Yo tampoco lo sé, pero mientras me retengas, definitivamente seré útil. Dijo nuevamente el líder del culto Wu Ling. Dijiste que eres útil, entonces déjame ver qué puedes hacer. Si creo que no eres de ninguna utilidad, una sonrisa cruel apareció en el rostro de Meng Yuang Suan. Tercer joven maestro, no te preocupes, soy competente en muchos hechizos. Por ejemplo, a la mujer que está dentro, puedo ayudarte a hipnotizarla, convertirla en tu sirvienta o dejar que la coseches. El líder del culto Wu Ling dijo inmediatamente. ¿Hipnosis? Cuando Meng Yuang Suan escuchó las palabras del líder del culto Wu Ling, una figura apareció en su mente. Esta persona no ha sido encontrada hasta ahora. Si existe este líder del culto Wu Ling, es posible que pueda ayudarlo. Capítulo 663. El destino del líder del espíritu brujo. 5. Tercer joven maestro, esta persona tiene malas intenciones y obviamente no es una buena persona. Además, la gente del culto Wu Ling siempre se ha cortado mal en nuestro país. Si lo dejan atrás, puede amenazar al joven maestro. Déjame ocuparme con eso. El hombre de mediana edad levantó la mano y quiso romper la cuenta. Esta cuenta es un arma mágica y tiene un efecto de restricción considerable sobre algunas cosas malvadas y encantadoras. Mientras esas cosas malvadas y encantadoras estén contenidas en ella, y luego la cuenta se destruye, las cosas que están dentro se pueden matar. Esto es Xiang Xiangmen. Esas personas poderosas de la familia lo refinaron y se lo dieron especialmente a Meng Yuang Suan para defensa propia. No, no lo hagas. Gritó ansiosamente el líder del espíritu brujo. Lian Lin, espera un minuto. Una sonrisa apareció en el rostro de Meng Yuang Suan y dijo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Dejarlo a mi lado todavía tendrá algún efecto. Meng Yuang Suan tomó la cuenta de la mano del hombre de mediana edad Lian Lin. Tercer joven maestro. Cuando el líder del culto Gulin escuchó las palabras de Meng Yuang Suan, su expresión no pudo evitar cambiar. Cualesquiera que sean los hechizos que conozcas, deberías poder enseñármelos. No necesito demasiados. Solo necesitas enseñarme hipnosis y hechizos que puedan cambiar la opinión de otras personas. Dijo Meng Yuang Suan de inmediato. Si estás tratando con guerreros antiguos o monjes antiguos, este tipo de hechizo es más difícil y no es algo que tú, tercer joven maestro, puedas aprender en poco tiempo. Dijo nuevamente el líder del culto Gulin. ¿Qué pasa si la otra parte es una persona común y corriente? Preguntó Meng Yuang Suan nuevamente. Entonces se puede hacer muy fácilmente. Dijo inmediatamente el líder del espíritu brujo. Está bien, en este caso, primero pídale a la mujer que está adentro que me escuche. Si puedes hacerlo, te creeré. Meng Yuang Suan señaló a la mujer en la habitación y dijo. Sí, tercer joven maestro. Para sobrevivir, el líder de Wu Lin solo podía escuchar a Meng Yuang Suan por el momento. Lian Lin dijo. Tercer joven maestro, esto siempre es un desastre, tú, Lian Lin, la familia te envió aquí para protegerme. Acabas de llegar aquí ayer, así que deberías descansar. Dijo Meng Yuang Suan a la ligera. Esto, es. Lian Lin no tuvo más remedio que decir después de escuchar las palabras de Meng Yuang Suan. Meng Yuang Suan ya ha dicho esto, e incluso Lian Lin no puede evitarlo. Tercer joven maestro, es un éxito. La mujer que está adentro se ha convertido en una sirvienta obediente. No rechazará todo lo que le pidas. La voz del líder del espíritu brujo se escuchó desde el interior de la cuenta. Bien hecho. Meng Yuang Suan puso la cuenta donde estaba el líder de Wu Lin en la caja de malera. Mientras se hiciera esto, el líder de Wu Lin no podía escapar ni hacer nada más, porque la caja de malera y la cuenta eran un conjunto. De herramientas mágicas. Después de entrar a la habitación, Meng Yuang Suan vio a la mujer aparecer frente a él con los ojos vacíos. Cualquier cosa que quisiera que hiciera la mujer, ella era obediente. Meng Yuang Suan parecía estar desahogando su ira contra esta mujer como si fuera Yan Sué, y gritaba en su corazón. Yan Sué, un día tú también te convertirás en mi mujer. Después de que Yan Sué regresó a casa, escuchó de Yan Sué que Suyan vendría a Hingai. Además, Yan Sué en realidad le pidió a Ye Yu que recibiera a Suyan, y además de Suyan, también hubo dos compañeros de clase de Suyan que vinieron aquí esta vez. Ambos eran estudiantes universitarios y no parecían ser personas comunes y corrientes. Ye Yu pensó por un momento, pero aún así no se negó, pero Ye Yu descubrió que Yan Sué lo miraba de una manera extraña. ¿Y Yan Sué, qué te pasa? ¿Todavía dudas de que yo sea el maestro Ye? Dijo Ye Yu con una sonrisa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 664 Los Amigos de Suyan, 1 Ye Yu, hablemos de esto más tarde. Después de que Yan Sué terminó de hablar, ignoró a Ye Yu. Yan Sué en realidad tenía una idea en mente. Cuando fue al condado de Nansan, muchas personas vieron al maestro Ye actuar, e incluso sus colegas lo sabían. Solo necesitaba preguntarles a sus colegas para descubrir de qué se trataba Ye Yu. ¿No es así, maestro Ye? Yan Sué en realidad tenía algunas dudas en su corazón. Si Ye Yu era realmente ese maestro Ye, ¿por qué era ella la única que estaba oculta? En esa clínica, ya había personas que habían renunciado y todavía estaban empleadas. La única persona que había estado antes en el condado de Nansan con Yan Sué y otros era Lin Wei. Doctor Yan, vino a verme especialmente. ¿Qué pasa? Dijo Lin Wei con una sonrisa. Lin Wei, conociste al maestro Ye antes en el condado de Nansan, ¿verdad? ¿Sabes cómo es el maestro Ye? Preguntó Yan Sué. ¿Tú, maestro Ye? La expresión de Lin Wei cambió y dijo. Después de que Lin Wei experimentó lo que sucedió en el condado de Nansan, también cayó gravemente enfermo. No sabía si algo le había sucedido, pero Ye Yu le había advertido antes, por lo que no se atrevió a revelar la identidad de Ye Yu. No pudo detectar nada sobre su grave enfermedad anterior y también sospechaba que estaba a punto de morir. Pero afortunadamente, estaba completamente bien después de tres días. Lin Wei sintió que él era responsable de este incidente debido a su tratamiento anterior. Ye Yu y Yan Sué fueron groseros, así que recibió una lección. Después de ver la habilidad de Ye Yu, ya entendió que había muchas personas y cosas en este mundo que no podía imaginar en absoluto, pero este mundo no tenía nada que ver con gente común como él. Ahora que Yan Sué acudió a él para preguntarle sobre este asunto, Lin Wei, naturalmente, no se atrevió a decir nada más. Lin Wei se rió rápidamente. ¿Doctor Ian, qué dijo? ¿Cómo podría saber cómo era el maestro Ye? Ni siquiera lo vi con claridad. ¿No viste claramente? Yan Sué frunció el ceño cuando escuchó las palabras de Lin Wei. Sí, también estaba mareado en ese momento. ¿No se lo dije una vez? No vi al maestro Ye claramente. Doctor Ian, si no hay nada más, todavía necesito estar ocupado. Lin después de que Wei terminó de hablar, inmediatamente fingió estar trabajando. Al ver esto, Ian Sué no pudo quedarse más tiempo. Ahora parecía que sólo podía preguntarle a Sumey, pero no tenía muchas esperanzas porque Sumey parecía haber dicho antes que no veía a Ye Ye con claridad. La mirada de un maestro. Cuando Ye Yu fue a recoger a su Ian, descubrió que además de su Ian, había otras dos personas. Una era una chica bonita que vestía una minifalda sin tirantes y parecía tener sólo 20 años. El otro es un hombre bastante guapo y, a juzgar por su vestimenta, se le puede considerar una segunda generación rica. El nombre ata mujer es Jian Shinji, es la buena amiga y mejor amiga de su Ian, y la segunda generación rica se llama Tenan. Parece haber estado persiguiendo a Jian Shinji. Ahora parece que sólo puede ser considerado como la llanta de refacción de Jian Shinji. Tal vez incluso la llanta de refacción. En realidad, no. Su Ian, ¿es este tu cuñado? Es tan guapo. Dijo Jian Shinji inesperadamente tan pronto como vio a Ye Yu. ¿De qué sirve ser guapo? Escuché que es sólo un yerno. Creo que es sólo un chico bonito. Cuando Tenan escuchó a Jian Shinji elogiar a Ye Yu, inmediatamente se sintió insatisfecho y dijo de inmediato. Tenan, ¿por qué estás hablando? Dijo Su Ian un poco insatisfecho. Capítulo 665 Los amigos de Su Ian, 2. A los ojos de Su Ian, Ye Yu era como un dios, entonces, ¿cómo podían los demás menospreciarlo? Ye Yu, de hecho, no es una persona común. Ye Yu puede incluso matar vampiros fácilmente. Si Ye Yu realmente quiere lidiar con este Tenan, puede matar fácilmente a Tenan con sólo un movimiento de su dedo. Su Ian no es una mujer rica y ordinaria de segunda generación. Después de preguntar, ya puede saber que Ye Yu es un guerrero antiguo legendario, y su fuerza probablemente no sea débil, y probablemente sea alguien por encima de un gran maestro. Un gran maestro es como un dragón. Un gran maestro es incluso mejor que un hombre rico con un patrimonio neto de miles de millones o incluso decenas de miles de millones. Si ofendes a esa persona, sólo habrá un final, y ese es la muerte. Aunque Su Ian estaba hablando por Ye Yu ahora, en realidad no quería que Tenan muriera en manos de Ye Yu. Su Ian miró en secreto a Ye Yu y descubrió que la expresión de Ye Yu no cambió mucho, por lo que suspiró aliviada. Si Ye Yu realmente quería preocuparse por él, no tenía forma de detenerlo. ¿Me equivoco? Su Ian, él es tu cuñado, no tu hombre. ¿Por qué lo defiendes así? Dijo Tenan un poco insatisfecho. Tenan. Su Ian se sonrojó levemente y dijo un poco molesto. Está bien, no hables más, pero Su Ian, aún no me has presentado a este chico guapo. Dijo Jian Shinji. Cuñado, esta es mi buena hermana y mejor amiga. Su nombre es Jian Shinji y esta es mi amiga Tenan. Dijo Su Ian. Shinji, esta es mi prima política, llamada Ye Yu. Mi prima tiene que ir a trabajar hoy, así que no tuvo tiempo de recogernos, pero vendrá a cenar con nosotros por la noche. Dijo Su Ian. ¿Este chico guapo no tiene que ir a trabajar? Preguntó Jian Shinji. Esto, Su Ian miró a Ye Yu y no supo cómo responder la pregunta por un momento. Actualmente soy guardaespaldas de una empresa. Pensó Ye Yu por un momento y reveló una de sus identidades. ¿Guardaespaldas? ¿No es solo un seguidor? Al escuchar las palabras de Ye Yu, Tenan se rió, Su Ian, el trabajo de tu cuñado es realmente, especial. Tenan originalmente quería menospreciar a Ye Yu, pero cuando Su Ian lo miró, tuvo que cambiar sus palabras. Tan pronto como Su Ian terminó de hablar, los ojos de Jian Shinji cambiaron. Jian Shinji siempre hacía amigos mirando las espaldas de las personas. Si la persona frente a ella, Ye Yu, tuviera alguna identidad y estatus, pensaría muy bien de Ye Yu. Pero ahora parece que Ye Yu solo tiene una cara hermosa, no mucho en absoluto otras características especiales. Una persona así no es digna de ser su amiga en absoluto, ni tiene tales calificaciones. Jian Shinji dijo con calma. Su Ian, ¿no dijiste que esta vez íbamos a un banquete? Vamos. Espera un minuto, tenemos que llevarnos a nuestro cuñado. Dijo rápidamente Su Ian. Su Ian, las personas que asisten a este banquete son todas personas conocidas. No es adecuado que vaya tu cuñado. Dijo Ten Ian con una expresión de desdén en su rostro. Ten Ian, quien originalmente menospreciaba a Ye Yu, fue aún más desdeñoso con Ye Yu después de escuchar la identidad de Ye Yu. Cuando Ye Yu escuchó las palabras de Ten Ian, simplemente sonrió levemente y dijo. Su Ian, si no me conviene ir, no importa si no voy. A los ojos de Ye Yu, Ten Ian es solo una hormiga. A menos que se señale a sí mismo y regaña a un insecto saltarín, Ye Yu tomará medidas para deshacerse de él. Ahora, por el bien de Su Ian, Ye Yu no tenía intención de hacerlo. Tomará acción. Capítulo 666 Los amigos de Su Ian, 3. Al escuchar las palabras de Ye Yu, Ten Ian y Tian Shinji estaban aún más convencidos de que Ye Yu era un debilucho. Era imposible que una persona así encajara en su círculo. Cuñado, no me recibirás cuando vengamos esta vez. Mi prima te pidió que me cuidaras. Su Ian inmediatamente agarró el brazo de Ye Yu y dijo con un puchero. Cuando una chica tan hermosa como Su Ian actúa con coquetería, incluso Ye Yu se volverá bondadoso. Ye Yu sonrió y dijo. Bueno, ya que Su Ian lo dijo, no tengo más remedio que ir contigo. Cuñado, tienes que protegerme. El lugar al que vamos esta vez no es un lugar común. Uno de nuestros amigos nos invitó especialmente a venir a verlo. Dijo Su Ian felizmente de inmediato. Su Ian no tenía ningún pensamiento especial sobre Ye Yu. Después de todo, podía ver que Ian Shui era el único en los ojos de Ye Yu. Sin embargo, con Ye Yu cerca, Su Ian se sentiría más a gusto. Su Ian, ¿realmente quieres llevarlo contigo? Si es así, el joven maestro Chen puede no estar contento. Dijo Tenan un poco preocupado. Si, Su Ian, Chen Jin dijo que no traigamos a forasteros, de lo contrario, no nos llevará allí. Se escuchó decir a Ian Shinjui. Si mi cuñado no va, yo tampoco iré. Dijo Su Ian de inmediato. Al ver esto, los dos se sintieron un poco impotentes, pero no tuvieron más remedio que dejar ir a Su Ian. Después de todo, Chen Jin definitivamente se enojaría si Su Ian no fuera. Tenan ahuyento a todos de aquí. En el camino, Ye Yu sintió un poco de curiosidad y preguntó. Su Ian, ¿a dónde vamos? Cuñado, definitivamente estarás interesado en ese lugar, pero no puedo decírtelo ahora. Hablaremos de ello cuando lleguemos allí. Dijo Su Ian con una sonrisa. ¿Me interesaría? Después de que Ye Yu escuchó esto, solo sonrió levemente y no dijo nada más. Hian Shinji no tenía intención de hablar con Ye Yu, por lo que Ye Yu permaneció en silencio mientras Su Ian charlaba con Hian Shinji y Tenan. El lugar al que fueron esta vez fue el edificio central de Hingai. Este es el lugar más famoso de Hingai. Tiene un total de 109 pisos, los primeros 100 pisos constan de varias tiendas comerciales y diversas instalaciones de entretenimiento. Piso 100, la gente corriente no puede entrar. Especialmente en el piso 109, donde se encuentra el restaurante más lujoso de Hingai e incluso de Jiangnan, querer gastar dinero aquí ya no es solo una cuestión de dinero. Según los rumores, incluso Hua U Tian, el hombre más rico del sur del río Yangtze, gastó 3 millones para comer allí. Pero por encima del piso 100, no puede entrar la gente común. Hay un club allí, incluso algunos famosos. En Hingai es imposible que los ricos entren fácilmente. Si desea ingresar, debe tener suficiente identidad y estatus, y también necesita que alguien lo guíe para convertirse en miembro aquí. Solo los miembros aquí pueden traer personas. ¿Tu amigo es miembro aquí? Preguntó Ye Yu. Parece que no eres estúpido. Sí, el señor Chen es miembro aquí. Esta vez podemos venir al Hingai Center Club gracias al señor Chen. Cuando veas al señor Chen más tarde, sería mejor habla menos. Después de todo, esto es la agricultura no es algo a lo que puedas venir si quieres. Podemos llegar aquí esta vez solo gracias al joven maestro Chen. Escuche a Teng Yasu decir de inmediato. Capítulo 667 Los amigos de Suiyan, 4. Tengan, tú. Suiyan frunció el ceño. Chen Xin ya ha dicho que nos esperará en la puerta del piso 100. Vamos. Dijo Hian Shinjui. Ya que Shinjui lo ha dicho, le daré cara a Shinjui y no diré nada más. Tengan siguió inmediatamente a Hian Shinjui. Hian Shinjui y Tengan caminaban al frente, mientras que Suiyan y Ye Yu estaban detrás. Las palabras de Hian Shinjui interrumpieron las siguientes palabras de Suiyan, y Suiyan solo pudo mostrarle una expresión de culpa a Ye Yu y dijo. Cuñado, lo siento, todo es mi culpa. Si no fuera por mí, yo no habría dejado que Tengan te insultara. Suiyan, este asunto no tiene nada que ver contigo, e incluso si eres tú quien se disculpa, no deberías ser tú. Dijo Ye Yu con una leve sonrisa. Cuñado, en realidad cuando vine aquí, había una cosa más que quería decirte. En ese momento, Suiyan le dijo a Ye Yu. ¿Se trata de esos vampiros? Preguntó Ye Yu. Cuñado, ¿ya lo sabes? Preguntó Suiyan inmediatamente después de escuchar esto, siendo que alguien me está siguiendo recientemente, pero se lo dije a mi familia y nadie me creyó, y nadie se enteró de que alguien estaba siguiéndome, así que por eso vine a verte, cuñado. Cuñado, ¿has encontrado a esas personas? Esas personas de hecho han llegado a Hingai, pero su objetivo no eres tú, sino yo. Dijo Ye Yu a la ligera. ¿Qué? Suiyan se detuvo después de escuchar esto, sus ojos se abrieron y no podía creerlo. No te preocupes, me deshaceré de ellos lo antes posible. Dijo Ye Yu de nuevo. Los asuntos relacionados con estos clanes de sangre deben resolverse antes. Ahora, Ye Yu ha destruido dos de las tres fuerzas que están lidiando con Ye Yu. Si se trata con los clanes de sangre nuevamente, Ye Yu podrá sentirse a gusto. Suiyan, ¿qué estás haciendo allí? Ven aquí rápido, todavía tenemos que ir al piso 100. Instó Jian Shinji al frente. Cuñado, te lo dejo a ti. Después de que Suiyan terminó de hablar, respondió en voz alta a Jian Shinji. Cuando llegamos a la entrada del piso 100, ya había dos personas esperando aquí. Uno de ellos tenía 23 o 4 años y estaba muy bien vestido, tenía el pelo partido en medio y vestía traje. Junto a este joven se encontraba un hombre rubio de ojos azules y una elegante sonrisa en su rostro, cabe decir que este hombre destilaba un ambiente aristocrático. Joven maestro Chen. Dijo Tengan de inmediato. Chen Jin, nos volvemos a encontrar. Dijo Jian Shinjui. Ese joven era el Chen Jin que mencionaron Tengan y Jian Shinjui. Chen Jin parecía no verlos a los dos. Corrió directamente frente a Suiyan, con los ojos llenos de un color ardiente. Jian Jian, ¿tú también aquí? Yiyu miró a Chen Jin y pudo ver que este Chen Jin parecía ser un hombre muy fanático. Le gustaba mucho Suiyan, así que era como si no viera a nadie más. Solo tenía a Suiyan en sus ojos. Chen Jin se acercó y quiso agarrar la mano de Suiyan, pero Suiyan dio un paso atrás y evitó la mano de Chen Jin. Tengan y Jian Shinji están acostumbrados a esto y no parecen sorprendidos. Sin embargo, Suiyan parecía un poco antinatural y dijo, Chen Jin, por favor no hagas esto. Suiyan, escuché que rompiste con ese George, así que ya tengo esperanzas, ¿verdad? Dijo Chen Jin con una sonrisa, definitivamente te conmoveré. Capítulo 668 Gracias señor por su consejo, 1. Tan pronto como Chen Jin dijo estas palabras, una luz fría brilló en los ojos del hombre rubio, pero nadie pareció notarlo, excepto Yiyu. Yiyu podía decirle de un vistazo que tenía de especial este hombre rubio. Su piel era bastante blanca, no un blanco normal, sino un poco enfermizamente blanca. Al ver a este hombre, Yiyu incluso dudó si este hombre tenía algo que ver con Chen Jin. El hombre rubio parecía haber notado a Yiyu y le dio a Yiyu una sonrisa elegante. Yiyu también sonrió. Chen Jin había vuelto a la normalidad en este momento. Saludó a Jian Shin Ji y Ten Han y dijo, Ten Han, Jian Shin Ji, entonces tú también estás aquí. ¿Por qué estamos aquí también? Hemos estado aquí desde el principio, Chen Jin, ¿sólo nos ves ahora? Dijo Jian Shin Ji un poco insatisfecho. Las palabras de Jian Shin Ji avergonzaron un poco a Chen Jin, quien rápidamente dijo, Lo siento, espera un minuto, ¿es este? ¿No dije que no puedes traer a otros contigo? Cuando vio a Yiyu, la expresión de Chen Jin cambió. Miró a Yiyu y pudo darse cuenta de un vistazo que Yiyu no era ese tipo de persona con un estatus muy especial. Este tipo de persona no estaba calificada para ser dirigida por él. Luego ingresa al piso 100. Este es mi cuñado Yiyu. Presentó inmediatamente su Ian, Yiyu, este es mi amigo Chen Jin. ¿Entonces eres el cuñado de Yan Yan? Genial. Chen Jin inmediatamente suspiró aliviado después de escuchar que Yiyu no representaba una amenaza para él. ¿Chen Jin, quién es? Preguntó Jian Shin Ji en ese momento. Todos notaron al hombre rubio de ojos azules, y Chen Jin lo presentó en ese momento. Este hombre es mi amigo, señor Jason, es un duque de Gran Bretaña. ¿Duque? Al escuchar este título, varias personas presentes se sorprendieron. No esperaba encontrarme aquí con tres apuestos caballeros y dos hermosas damas. Es un honor para mí. Dijo Jason con una sonrisa. Me pregunto cómo se conocieron el señor Jason y Chen Jin, preguntó Yiyu. Solo nos conocemos desde hace dos días, pero nos llevamos bien de inmediato, dijo Chen Jin con una sonrisa. Está bien, deja de hablar, entremos. También quiero saber qué hay después del piso 100. Instó Jian Shin Ji. Por supuesto, vámonos. Dijo Chen Jin. Con Chen Jin y duque Jason a la cabeza, todos podrán ingresar naturalmente al piso 100. Las cosas que se venden en el piso 100 no son cosas comunes. Las cosas que se venden aquí están relacionadas con guerreros antiguos. También debes saber qué son los guerreros antiguos, ¿verdad? La familia detrás de ti también tiene guerreros antiguos. Sin embargo, los artículos vendidos aquí son vale al menos un millón, o incluso cientos de millones de artículos. Solo escuché decir a Chen Jin. ¿Es esto cierto? Aunque todos somos miembros de la familia, no estamos calificados para preguntar sobre estos antiguos guerreros. Escuché a Ten Yasu decirle un poco impotente. Ten Yasu, realmente te envidio, lo eres. Si eres un miembro de la familia Chen y te has convertido en un guerrero interno, deberías poder convertirte en un maestro de artes marciales antiguas en el futuro. ¿Gran maestro de artes marciales antiguas? Chen Jin sacudió la cabeza y dijo. Subestimas al gran maestro de artes marciales antiguas. Solo hay una figura así en nuestra familia. Mi familia dijo que no tengo suficientes recursos, por lo que no puedo convertirme en un guerrero antiguo. Entonces, si compro algo aquí, ¿me permitirá convertirme en un guerrero antiguo? Preguntó Fujiyasu. Capítulo 669 Gracias señor por su consejo, 2. No, si quieres comprar una píldora mágica que pueda convertir a la gente común en guerreros antiguos, te costará al menos cientos de millones. Explicó Chen Jin. Varias personas caminaban por este piso y vieron que ninguna de las cosas que aquí se vendían valía menos de un millón. Los ojos de Suyan se abrieron y miró una de las hierbas espirituales y dijo sorprendida. Cuñado, mira, esta hierba vale 4 millones. ¿Cómo es posible? Yeyu echó un vistazo y solo vio una hierba de color rojo púrpura en el mostrador frente a él. No parecía nada especial, pero el precio mostraba 4,5 millones. Esto se llama hierba roja púrpura. Este tipo de hierba tiene un efecto muy bueno en los guerreros antiguos. Puede ayudarlos a absorber suficiente energía espiritual y practicar de manera más eficiente. Explicó Chen Jin. ¿Tan valioso? Suyan se tapó la boca y dijo sorprendida. Si esto es cierto, es realmente valioso. ¡Qué lástima! Yeyu tenía una expresión de indiferencia en su rostro. ¿Qué? Cuñado, ¿crees que esto es falso? Preguntó Suyan con los ojos muy abiertos. Joven, ¿qué quieres decir con esto? El rostro del comerciante se puso feo y una mirada de enojo brilló en sus ojos. ¿Te atreves a decir que las cosas que vendemos son falsas? Esto lo vende especialmente nuestra familia Li. Lin Kao, si no nos lo explicas claramente hoy, no nos culpes por ser groseros. Yeyu, discúlpate rápidamente. Esta es la familia Li, una antigua familia de artes marciales en Jingai. Solía haber un antiguo maestro de artes marciales en la familia Li. Al menos no es alguien a quien puedas ofender. Dijo Chen Jin rápidamente. Si quieres vender cosas por encima del piso 100, debes ser del antiguo mundo de las artes marciales, y la familia Li actual es una antigua familia de artes marciales en declive. Aún así, todavía hay un maestro de medio paso en la familia Li. Esto no es algo que la gente común pueda ofender. Si Chen Jin, no tendría miedo, pero ahora Yeyu lo ha ofendido y dijo directamente que lo que vendió. Era falso maldita sea, no importa quien escuche este tipo de cosas, se enojará. Yeyu, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo sabes que esto es falso? La cara de Jian Shinji también cambió ligeramente y dijo. Si no entiendes, no finjas entender. ¿De verdad dices que las cosas que venden son falsas y no les pides disculpas de inmediato? ¿Cómo? No sabes lo que es un guerrero antiguo. Si ofendes a los demás aquí no tendrás suerte. Fugiyasu. Dijo con una mueca de desprecio, con una mirada de regocijo en sus ojos. A Tengan no le gustó a Yeyu desde el principio y pensó que Yeyu no estaba calificado para ir con ellos. Ahora que vio a Yeyu meterse en problemas, naturalmente estaba feliz de ver el programa. ¿Disculparse? ¿Es útil una disculpa? Estás destruyendo a nuestra familia. ¿Crees que este asunto se puede resolver así? Dijo el dueño de la tienda insatisfecho. Señor Li, soy un hombre casado. Espero que pueda tener en cuenta mi cara y olvidarlo. Mi amigo acaba de cometer un desliz. Dijo Chen Jim de inmediato. ¿Olvídalo? Por supuesto, pero nuestra reputación ha sido dañada y necesitamos que nos compense con 10 millones. Dijo el dueño de la tienda en voz alta. Las palabras del dueño de la tienda inmediatamente llamaron la atención de las personas que lo rodeaban, ese también era su propósito, de esta manera poder atraer a más personas para que prestaran atención a este lugar. Naturalmente, Chen Jim puede sacar 10 millones, pero si le piden que lo haga por un extraño, no está dispuesto a hacerlo. Después de todo, incluso para Chen Jim, esta no es una cantidad pequeña de dinero. Capítulo 670 Dijo que esta hierba espiritual es falsa. Así es, chico, si puedes demostrar que la hierba roja violeta que vendemos es falsa, te daré 10 millones. Si no puedes, me temo que tendrás que dejar algo en tu cuerpo antes de poder irte. Aquí. Los ojos del comerciante brillaron. Una luz fría pasó. Al escuchar las palabras del dueño de la tienda, los ojos de Tengan se llenaron de burla. En su opinión, Ye Yu solo estaba buscando problemas para sí mismo ahora. Se lo merecía por decir tonterías en un lugar como este y ofender a los demás. Esto no es bueno, señor, le pedí a mi amigo que se disculpara con usted, ¿por qué no? Chen Jim fue interrumpido por Ye Yu antes de que pudiera terminar sus palabras. Ye Yu solo sonrió levemente y dijo, Ya que lo dijiste, no tengo más remedio que decirlo. Aunque tu hierba roja púrpura parece real, en realidad es una hierba de sangre púrpura. Crece absorbiendo sangre, y si es machacado, emitirá olor a sangre. Si quieres probarlo, solo necesitas sacar una hoja de esta hierba, y podrás notarlo. Cuando el comerciante escuchó esto, no lo creyó y dijo, no lo creo. El dueño de la tienda sacó una hoja y la dobló en varias secciones, y efectivamente, un leve olor a sangre apareció en el aire, lo que hizo que el rostro del dueño de la tienda cambiara drásticamente. Esta hierba de sangre púrpura y esta hierba roja púrpura parecen imaginarias, pero sus funciones son completamente diferentes. Si esta hierba de sangre púrpura se considera hierba roja púrpura y se refina en un elixir espiritual, se convertirá en veneno. Si alguien lo hace. Si un guerrero antiguo lo toma, Ye Yu no dijo nada más, pero ya era obvio que si alguien tomaba esta hierba de sangre púrpura, sería perjudicial para los demás. Los antiguos guerreros que vienen aquí no son gente común, si mueren por tomar el elixir refinado de la hierba de sangre púrpura, serán investigados. Esto es algo que la actual familia Li no puede soportar. El sudor frío ya corría por la frente del comerciante de la familia Li. Pensando en esto, rápidamente inclinó la cabeza hacia Ye Yu y se disculpó. Señor, le pido disculpas. Le di estos 20 millones. Gracias por su consejo. Y discúlpese con el señor. El dueño de la tienda originalmente dijo que le daría a Ye Yu 10 millones, pero ahora le ha dado 20 millones. Se disculpó sinceramente con Ye Yu. Después de todo, Ye Yu lo salvó a él y a la familia detrás de él esta vez. Ye Yu se retractó sin ninguna cortesía. La gente a su alrededor se sorprendió un poco al ver esta escena. Es realmente sorprendente que Ye Yu, a una edad tan joven, pueda entender estas hierbas espirituales. Ye Yu, ¿cómo sabes tanto? Los ojos de Yan Shinji se iluminaron, miró a Ye Yu y preguntó. Aunque Yan Shinji originalmente menospreciaba a Ye Yu, lo que Ye Yu mostró ahora la hizo sentir curiosidad. ¿Podría ser que Ye Yu también fuera un antiguo guerrero? Pero Ye Yu no prestó atención a la intención de Yan Shinji. A los ojos de Ye Yu, todo aquí eran solo hormigas. Si no fuera por la cara de Yan Shue, Ye Yu no le prestaría atención ni siquiera a su Yan, y mucho menos a Yan Shinji. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 671 Gracias Señor por su consejo. 4. Ye Yu ignoró a Yan Shinji, lo que hizo que Yan Shinji se sintiera un poco avergonzada y enojada. Ella era una mujer orgullosa del cielo. Ningún hombre la había tratado así. Ahora esta Ye Yu se atrevió a tratarla así. Tengan también sintió ira y celos en sus ojos. Ye Yu estuvo en el centro de atención hoy e incluso atrajo la atención de Yan Shinji. ¿Cómo podrían no sentir envidiar esto? ¿Qué finges ser? ¿No conoces algunas hierbas espirituales? ¿Qué tan bueno crees que eres? Dijo Tengan de inmediato. Ye Yu miró a Tengan, y Tengan sintió una oleada de miedo en su corazón y dio un paso atrás involuntariamente. Cuñado, también quiero saber cómo sabes estas cosas. Esa hierba no parece ser un material medicinal común, ¿verdad? Preguntó Suyan también con una sonrisa. Suyan fue muy considerada, de repente sintió que el ambiente no era bueno, así que abrió la boca para resolverlo. Ye Yu respondió, de hecho, estas no son cosas registradas en libros de medicina comunes. Las vi en un libro antiguo. ¿La hermana Schwer sabe acerca de esto? Preguntó Suyan nuevamente. Ella aún no lo sabe. Respondió Ye Yu. Señor Ye, acabo de sudar frío por usted. No es tan fácil tratar con esas personas de la familia Li. Pero afortunadamente, señor Ye, tenía razón, de lo contrario, habríamos estado en problemas. Dijo Cheng Jing con una sonrisa. Admiro el profundo conocimiento del señor Ye. Hace mucho que quiero aprender medicina china, especialmente las habilidades médicas del antiguo mundo de las artes marciales chinas. Se rumorea que puede devolver la vida a la gente. Dijo Duke Jason con una sonrisa. ¿Qué estás arrastrando? ¿No lo sabes mejor? Él no es un guerrero antiguo. Dijo Tengan y Jian Shinji detrás. Tengan vio la expresión aterradoramente sombría de Jian Shinji y dijo, Shinji, ¿qué te pasa? Este niño es tan exagerado que desahogaré mi enojo por ti más tarde. El corazón de Jian Shinji originalmente estaba lleno de ira, pero Ye Yu la ignoró. Este tipo de cosas nunca había sucedido antes. Ahora, cuando escuchó las palabras de Tengan, su corazón dio un vuelco, pero había una expresión de desaprobación en su rostro. Olvídalo. No puedes hacer nada. Shinji, ¿de qué estás hablando? Definitivamente te ayudaré a darle una lección, no te preocupes. Dijo Tengan de inmediato. Tengan, no pierdas el tiempo. Dijo Jian Shinji de inmediato. Los ojos de Tengan se iluminaron repentinamente en ese momento. Parecía ver a un conocido e inmediatamente dijo con confianza. No te preocupes, Shinji, no importa quién te ofenda, le daré una lección. Jian Shinji miró hacia adelante, y cuando vio la espalda de Ye Yu, un rastro de resentimiento brilló en sus ojos. Pero Ye Yu no quiso prestar atención. En ese momento, su Ian dijo con una sonrisa. Cuñado, no esperaba que ganaras 20 millones cuando viniste aquí por primera vez. ¿Deberías invitarnos a una comida? Por supuesto que no hay problema. ¿Dónde está el lugar para comer aquí? Dijo Ye Yu con una leve sonrisa. Si fuéramos nosotros, solo podríamos comer en el piso 108. Hay muchos chefs de primera clase de todo el mundo en ese piso, pero el consumo mínimo allí comienza en 100.000 yuanes. Escuché decir a Chen Jin. Parece demasiado pronto para comer ahora, ¿por qué no damos un paseo de nuevo? Escuché decir a Fujian en ese momento. En los pisos 100 al 102, hay vendedores de materiales medicinales y elixibles. Las cosas que se venden aquí son cosas que nunca hemos visto antes. De hecho, deberíamos visitar aquí más ahora. Dijo Chen Jin con una sonrisa. Capítulo 672 ¿Qué pasa con el piso 103? Preguntó Su Yan con curiosidad. Chen Jin respondió. Los pisos 103 al 105 son todos para vender armas mágicas. También debes saber sobre las armas mágicas, ¿verdad? Es un instrumento muy especial. En cuanto al piso 106, es una casa de subastas que se especializa en subastas. Algunas cosas preciosas, no sé qué hay en los pisos 107 y 108, porque sólo los miembros superiores pueden entrar, y en el piso 109, está el restaurante más prestigioso de Jingai e incluso todo Jiangnan, el Jardín Fenfei. Shen Jin, todavía es temprano, ¿por qué no tomamos caminos separados primero y esperamos en la entrada del piso 103? Sugirió Fujiyasu. Esta es una buena sugerencia. Si muchos de nosotros actuamos juntos, será un poco problemático. Se escuchó decir a Su Yan. En este caso, dividámonos en dos grupos y caminemos por un tiempo. Pero Shinji y Tengan, deben tener cuidado. Aunque aquí hay administración, no se puede ofender a la gente casualmente, de lo contrario, es probable que encontré algunos problemas inesperados. Shen Jin volvió a susurrar. Este no es el mundo exterior. Si ofendes a la gente de afuera, sólo perderás un poco de dinero como máximo, pero aquí se atreven a matar gente. Las palabras de Shen Jin sorprendieron a todos, pero todos sabían que eran razonables. Shen Jin naturalmente siguió a Su Yan, y Su Yan no quería mantenerse alejado de Ye Yu. Sólo estando al lado de Ye Yu podría Su Yan sentirse seguro. Después de todo, Ye Yu era una figura divina. Aquí, Ye Yu vio muchas hierbas espirituales. Estas hierbas espirituales eran muy valiosas para los antiguos guerreros o monjes comunes, pero para Ye Yu, eran como basura. Shen Jin siguió persiguiendo a Su Yan, presentándole las cosas aquí a Su Yan. Por otro lado, Tengan encontró una excusa para irse de aquí. Tengan encontró a un joven, e inmediatamente lo saludó y le dijo, Maestro Mo, no esperaba que nos encontráramos aquí. Es realmente genial. ¿Quién eres? El señor Mo miró a Tengan y parecía no tener ninguna impresión de Tengan. En ese momento, Tengan dijo inmediatamente, Maestro Mo, usted es realmente una persona noble y olvidadiza. Nos conocimos antes, hace apenas un mes. Oh, eres tú. ¿Qué quieres de mí? Dijo Mo Shao, pareciendo pensar en Tengan. Maestro Mo, es genial que esté aquí. Tengo algo que pedirle ayuda. Escuché decir a Fujian de nuevo. ¿Ayuda? Pero vine aquí hoy para recibir a alguien y no sé qué regalo elegir. Dijo el señor Mo. Ahora Maestro Mo, no dejaré que su ayuda sea en vano. Tengo un millón aquí. Por favor, hágame un pequeño favor, Maestro Mo. Tengan inmediatamente sonrió y le entregó una tarjeta bancaria. Un millón, incluso Tengan se sentiría angustiado, pero para el señor Mo frente a él, era sólo dinero de bolsillo, pero este dinero de bolsillo se podía ganar levantando la mano, entonces, ¿por qué no lo haría el señor Mo? Dime, ¿qué te pasa? Preguntó Mo Shao. Eso es todo, Fujian reveló su plan. Resulta que esto es sólo una cuestión de tratar con un guardaespaldas común y corriente. Yo me encargaré de ello. Te ayudaré a lidiar con él ahora. Estuvo de acuerdo Mo Shao. Fujian le entregó una foto al señor Mo y le dijo, Maestro Mo, esa es la persona en este auto. Todavía debería estar en este piso ahora. Está bien. Dijo Mo Shao, que sólo escuchó este momento. Capítulo 673 Mo King, 2. Yeyu y otros no sabían sobre esto. Ahora estaban en otra tienda. Su Yan le dijo a Yeyu, Cuñado, ¿es cierto lo que acabaste de decir? ¿Existe realmente un elixir mágico que pueda permanecer joven para siempre? Por supuesto, pero esta pastilla no tiene ningún efecto. Respondió Yeyu. ¿Cómo podría ser inútil? Cuñado, no lo sabes, ¿verdad? La nueva medicina de belleza lanzada por Nansen Beauty Group ha vuelto locos a todos. Incluso yo sólo puedo comprar uno debido a mis conexiones. Y sólo cuesta 100.000 yuanes para comprarlo. Dijo Su Yan de inmediato. ¿Nansen Beauty Group? Yeyu se sorprendió un poco cuando escuchó el nombre, ¿te refieres a la compañía de Wanja? Sí, Cuñado, ¿conoces a Wanja? Preguntó Su Yan de inmediato. Nos conocemos. Dijo Yeyu a la ligera. Entonces, ¿puedes presentármela? Yo también quiero conocer a la señorita Wanja. Los ojos de Su Yan se iluminaron y dijo. Hablemos de esto más tarde. Dijo Yeyu de nuevo. Yan Yan, también conozco a la señorita Wanja y puedo presentártela en el futuro. Interrumpió Chen Jin. En ese momento, todos habían llegado frente a otra tienda. Yeyu parecía oler algunas hierbas medicinales. Se sorprendió de que hubiera una hierba tan mágica aquí. Yeyu sonrió y dijo. Su Yan, entremos y tomemos una mirar. ¿Esta es una tienda de armas mágicas? ¿Por qué está abierta aquí? Chen Jin miró el arma mágica tan frente a él, se sorprendió bastante y preguntó. De hecho, esta es una tienda de armas mágicas y los artículos que contiene son extremadamente caros. El precio más bajo es de más de 5 millones e incluso hay cientos de millones de herramientas mágicas. A este precio, la gente corriente realmente no tiene la oportunidad de entrar aquí. Esto también hizo que Su Yan se maravillara. No es de extrañar que sólo los verdaderamente ricos puedan practicar artes marciales. Aquellos que pueden practicar artes marciales deben tener suficientes materiales medicinales para refinar elixires para fortalecer sus físicos. Además, también necesitan usar armas mágicas. Este tipo de arma mágica es suficiente para que la gente rica y corriente venda hierro. Su Yan sintió mucha curiosidad cuando vio varias armas aquí. Ye Yu echó un vistazo a las cosas aquí y descubrió que, aunque la mano de obra de una de las pulseras era deficiente, el jade utilizado en esta pulsera era bastante raro. Ahora esta arma mágica sólo se usa para refinarla y convertirla en un arma mágica protectora tosca, si Ye Yu puede refinarla fácilmente y convertirla en un arma inmortal. Ye Yu echó un vistazo al precio del brazalete, que era de 10 millones, y le dijo al dueño de la tienda, Quiero este brazalete. Cuñado, eres muy rico. Si quieres comprar este brazalete, puedes comprarlo. Dijo Su Yan, sacando su lengua rosada. Yan Yan, si te gusta, te compraré uno también. Chen Jin se acercó rápidamente y dijo. No quiero algo tan caro. Dijo rápidamente Su Yan. Su Yan pudo ver que el brazalete no se veía bien y prefería las cosas delicadas y hermosas. El dueño de la tienda se alegró mucho cuando vio a Ye Yu pagar directamente, pero en ese momento se escuchó una voz. Quiero esta pulsera. Esta voz atrajo la atención de todos. Cuando Chen Jin vio a esta persona, sintió que le parecía familiar, pero no pudo reconocerlo por un tiempo. El visitante miró fijamente el brazalete de Ye Yu, se burló y dijo. Quiero este brazalete. Pagaré el doble de lo que él paga. Después de que Ye Yu escuchó esto, su expresión no cambió en absoluto. Esta persona parecía estar buscando problemas, sin embargo, el brazalete ya estaba en la mano de Ye Yu y pertenecía a Ye Yu. ¿Quieres arrebatar algo de la mano de Ye Yu? Ni siquiera el Buda Katagata se atrevería a hacer esto. Capítulo 674 Mokin, 3 Ye Yu parecía no haber escuchado nada y le dijo a su Ian. Vamos. Chico, ¿no escuchaste lo que dije? Deja esta pulsera. Gritó el visitante en voz alta. Jefe, ¿me escuchaste? Me ha gustado esta pulsera y es mía. Cuando el dueño de la tienda escuchó lo que dijo el visitante, se sintió un poco avergonzado y dijo. Maestro Mo, este brazalete se le vendió a este caballero. Ni siquiera yo puedo tomar la decisión. Maestro Mo. Al escuchar las palabras del comerciante, Chen Jin reaccionó de inmediato. ¿Eres Mo Kin de la familia Mo? Así es. Mo Kin levantó la cabeza y dijo con bastante arrogancia. Ya dije que quiero este brazalete, ¿por qué no me lo entregas de inmediato? Su Ian estaba un poco disgustado por las palabras de Mo Kin y preguntó en voz baja. Chen Jin, ¿quién es Mo Kin? Mo Kin es el hijo mayor de la familia Mo, una antigua familia de artes marciales en el sur del río Yangtze. Escuché que hay antiguos maestros de artes marciales en su familia. No deberíamos ofenderlos. Ye Yu, ¿por qué no? No le des este brazalete. Chen Jin su rostro cambió ligeramente y dijo. Este es el brazalete que compramos primero, ¿por qué deberíamos dárselo? Dijo Su Ian un poco insatisfecha, pero después de mirar a Ye Yu, agregó. Mi cuñado no le tiene miedo. Su Ian ha visto la fuerza de Ye Yu y, naturalmente, sabe que Ye Yu no le tendrá miedo a un antiguo maestro de artes marciales, y mucho menos a un antiguo maestro de artes marciales, ni siquiera a un vampiro, Ye Yu no tendrá miedo. Chen Jin negó con la cabeza. Solo pensó que Su Ian era ignorante. Esta persona era Mo Kin, el joven maestro mayor de la familia Mo. Si lo ofendiera, las consecuencias serían bastante graves. Lo siento, no transferiré este brazalete. Dijo Ye Yu a la ligera. Ye Yu. Dijo Chen Jin, sintiéndose un poco ansioso después de escuchar las palabras de Ye Yu. ¿Qué dijiste? Una luz fría brilló en los ojos de Mo Kin, muy pocas personas me rechazarán, tienes que pensar con claridad. Mi cuñado dijo que este brazalete no está a la venta, ¿no te enteraste? Dijo Su Ian junto a él. Chico, ¿estás bebiendo vino de penalización en lugar de brindar? Mo Kin miró a Ye Yu y dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? En ese momento, tres personas entraron desde afuera, eran Fu Ian, Hian Shinji y Jason. Maestro Mo, ¿por qué está aquí? Tan pronto como vio a esta persona, Tengan dijo inmediatamente con una expresión de sorpresa en su rostro. Tengan estaba muy feliz cuando vio la atmósfera aquí. Parecía que Ye Yu realmente había enojado a Mo Kin frente a él. Esta vez Ye Yu iba a terminar. El corazón de Tengan es bastante cruel. Esta vez diseñó a Ye Yu no solo para avergonzar a Ye Yu, sino que esta vez Ye Yu ofendió a Mo Kin y al menos le romperían las piernas. Nada, vámonos. Dijo Ye Yu con calma. Al ver que Ye Yu se atrevió a ignorarlo, Mo Kin obviamente se enojó aún más y gritó en voz alta. Alto. Ye Yu no prestó atención. Al ver esto, Mo Kin se enojó aún más. Se detuvo directamente frente a Ye Yu y dijo con ira en sus ojos. Chico, ¿te atreves a ignorarme? Ye Yu, ¿por qué no te disculpas rápidamente con el maestro Mo? ¿Sabes quién es el maestro Mo? Dijo rápidamente Tengan. Quería el brazalete que compró su cuñado, pero no quería venderlo, así que quería tomarlo por la fuerza. Dijo Suyan, es porque fue demasiado lejos. Suyan, ¿cómo puedes decirle esto al joven maestro Mo? La identidad del joven maestro Mo no es la de una persona común. Detrás de él está la familia Mo de Jiangnan, y el joven maestro Mo es el nieto favorito del señor Mo. Si ofendes a yo un maestro Mo, las consecuencias serán graves. Parecía que Fujiyasu estaba aquí para ser el pacificador. Capítulo 675 Mo Kin, 4. ¿Familia Mo? Jian Shinji se sorprendió un poco cuando lo escuchó, parecía haber oído hablar del nombre de la familia Mo. Ye Yu, ¿por qué no te disculpas con el maestro Mo rápidamente? A él le gusta el brazalete que compraste, así que se lo das al maestro Mo. Esto puede considerarse como hacerte amigo del maestro Mo. De lo contrario, tendrás problemas si te enojas. Maestro Mo. Tengan parecía preocupado, pero estaba muy feliz en su corazón. Estaba muy feliz de ver a Ye Yu sufrir una pérdida. El protagonismo de Ye Yu frente a Jian Shinji naturalmente hará que Tengan se sienta infeliz, por lo que ahora es una pequeña venganza contra Ye Yu. ¿Qué? ¿Quieres que mi cuñado le dé el brazalete que compró por 10 millones de yuanes? ¿Por qué? Su Yan fue la primera en sentirse insatisfecha, se puso de pie y dijo. Solo porque soy Mo. King. Mo. King levantó la cabeza y dijo. ¿Tú eres Mo. King, ¿y qué? Dijo finalmente Ye Yu, dije, no venderé este brazalete, así que no lo venderé. Las palabras de Ye Yu fueron bastante dominantes. Según sus palabras, no tomó en consideración a Mo. King en absoluto. Ye Yu, tú, si actúas así, no puedo ayudarte. Dijo Tengan con pesar, pero estaba aún más feliz en su corazón. Esta vez, Ye Yu enfureció por completo a Mo. King. ¿Qué dijiste? Efectivamente, Mo. King miró a Ye Yu, como si Ye Yu hubiera hecho algo atroz. Vamos. Dijo Ye Yu con calma. Ye Yu caminó hacia adelante como si nada hubiera pasado aquí. Pero Mo. King se enojó aún más. Le dio un pumetazo a Ye Yu en la espalda. Este pumetazo fue un ataque furtivo. Vaya, te haré pagar el precio. Dijo Mo. King en voz alta. Este Mo. King era un guerrero en la última etapa de fuerza interna, y este golpe fue lanzado con ira. Si Mo. King hubiera golpeado a alguien más, habría resultado gravemente herido. Al ver esta escena, Su. Ian entró un poco en pánico y gritó. Cuñado, ten cuidado. Ye Yu. Dijo Chen Jin también preocupado. Jian Shinji miró a Ye Yu con indiferencia. En su opinión, la vida y la muerte de Ye Yu no tenían nada que ver con ella. Además, Ye Yu se atrevió a ignorarla antes, lo que Jian Shinji no podía soportar. Ahora, si Ye Yu resulta herida, se sentirá muy feliz. Las comisuras de la boca de Tengan no pudieron evitar levantarse, revelando una mueca de desprecio. Ye Yu podría estar en problemas esta vez. Jason todavía tenía una sonrisa elegante en su rostro, como si no hubiera visto la escena frente a él en absoluto. Pero antes de que el golpe cayera sobre Ye Yu, Mo. King cayó hacia atrás y todavía sentía un dolor intenso en uno de sus brazos, como si estuviera herido. Tú. Mo. King miró a Ye Yu con una expresión de enojo en su rostro. Maestro Mo. Tengan inmediatamente se acercó y trató de ayudar a Mo. King a levantarse, pero Mo. King lo tiró y dijo enojado. Tengan, ¿no dijiste que es solo una persona común y corriente? Maestro Mo, yo, la expresión de Tengan cambió. Este niño también es un guerrero antiguo, y es más fuerte que yo, idiota. Mo. King aboceteó a Tengan en la cara, haciendo girar a Tengan. Tengan escupió una bocanada de sangre mezclada con dos dientes. Mo. King volvió a mirar a Ye Yu y dijo. Solo recuerda, no dejaré pasar este asunto. Después de que Mo. King terminó de hablar, se dio la vuelta y se escapó de inmediato. En este momento, varias personas aquí parecían saber lo que sucedió. Su Yan señaló a Tengan y dijo. Tengan, ¿qué quiso decir Mo. King hace un momento? ¿Lo has buscado? Tengan, Mo. King no es realmente quien vino por ti, ¿verdad? Chen Jin también frunció el ceño y dijo. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.